¿Quién pierde hoy? Los empleados de GM. ¿Por qué? Efectos de la destrucción creativa. Explico. Este lunes la Automotriz Multinacional anunció que cerrará la producción en cinco instalaciones en América del Norte y como consecuencia reducirá su fuerza laboral asalariada en un 15%. Esto incluye una cuarta parte de los ejecutivos de la compañía. La transición, ya les explico en un momento, vendrá a costar unos 8 mil trabajadores asalariados, mientras que 6 mil empleados por hora perderán sus empleos o serán reasignados a otras plantas. El mes pasado, la compañía ofreció retiros voluntarios para 18 mil trabajadores asalariados. It's a lot of people. ¿Y esto por qué? Pues porque planea hacer una reestructuración del negocio. Es que parece que a los clientes de GM compran cada vez menos sedanes y más SUVs y vehículos compactos. Además, la Automotriz de Detroit tiene un nuevo lema, cero choques, cero emisión, cero congestión. Lo que indica un cambio hacia los vehículos eléctricos y de conducción automática. Y eso es clave. Los despidos también muestran el impacto que los cambios tecnológicos tienen en la industria. GM dijo que su plan de producción le permitiría compartir tecnología en todos sus vehículos y reducir la cantidad de tiempo y trabajadores que se necesitan para construir vehículos. Con esto ahorrarían 6 mil millones de dólares al año para fines del 2020. Señores, es lo que popularizó al economista Joseph Schumpeter. Destrucción creativa. Destrucción creativa. Y estos son los efectos. Que aparecen nuevos productos que destruyen a los que ya existían, destruyendo empresas, destruyendo negocios, trabajos habituales en el propio mercado y creando otros. La reacción en el mercado. Los valores de GM saltaron hasta casi un 8%. Lo más alto desde julio cerrando el lunes en más de un 4%. Ojo, acumula una pérdida en el año que va más del 8%. Ahora, la pregunta es, este cambio es bueno, esta destrucción creativa será positiva. El tiempo dirá si la nueva tecnología beneficia más que lo que destruye. Pero lo cierto es que el beneficio para unos es un costo que pagan otros. Aquí son los trabajadores que se quedarán sin empleo. Y por eso hoy, los empleados de GM se llevan con dolor la medalla de cartón de CNN Dinero.